Si te quedaste ¿Quién fue quien mató? ¿Quién fue quien fue que revivió? Oh shit, what the fuck you did? Si te quedaste Pregúntale, ¿guay la guión? ¿Y quién lo evolucionó? Todo cambió desde el 93 hasta el 2006 Ahí fue que salió el nota a los kilómetros Puse a tu gata a brincar Y su culo a brillar Le di lija Yo la puse a fumar Y póngase que voy yo Hago ya el toto A romper toto Que no tenga pelo Puse a tu gata a brincar Y su culo a brillar Le di lija Y yo la puse a fumar Y póngase que voy yo Hago ya el toto A romper toto Que no tenga pelo He visto unos pales Ríos de maleantes Y en verdad no salen Yo soy un chamaquito que vivió en la calle Yo miraba, me quedaba acá Yo tiré pa'lante Carro, prenda, mujer y de madre Yo lo vi, me asustó Pero corrí con la clave Casa, hoteles y mucho más mujeres Yo lo viví y le di lo que ella quiere Ahí se pegó nota y recorrí la isla De la isla, brinque del cielo a la cima Y yo clase cortaba Y me la llevaba pa' mi casa y le raba Y mi mamá me preguntaba Que si estaba escuchando reggaetón El que hace me lo botaba Fue playero, DJ negro, DJ negro Sonido canada Lo que hizo que a mí no me importara nada Ey, las mujeres que le cuela subiendo falda Y los panas fumando de la rama Que ahora si ella es más creepy No tan seguro Mezclao, mezclao Reggaetón puro Mezclao con un reggaetón puro Mezclao con un reggaetón puro Y su culo brilla a él Le di lija Yo la puse a fumar Taco la tronita y partió Aguayar, top, top Voy a romper Top, top Aguayar, top, top Voy a romper Top, top Aguayar, top, top Voy a romper Top, top Que no tenga pelo Aguayar, aguayar, aguayar Tira un pedo Top, DJ Nico y Elia Les voy a decir algo Estoy cansado Y no quiero escuchar otra cosa Que no sea esto Yo tengo una tía que se llama Rosa Y se apellida Merleño Y Rosa Merleño Rosa Merleño Yo tengo una tía que se llama Rosa Y se apellida Merleño Rosa Merleño Y Rosa Merleño Y Rosa Merleño Vende limba al 100% puertorriqueño Como salí morinqueño Ella me adora Para su tía se encabrona Yo soy el chauvinito de las 20 mil maromas Y ese es mi titín Con su boca te mamona Con su boca te mamona Te dicen Que no fuma Que no mama Puñeta Son feca Que no fuma Que no mama Puñeta Son feca Y Rosa Merleño Vende limba al 100% puertorriqueño Y yo Yo, 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 yo Viene Canadá Oh Bastos de original Steyla Ja Yo, 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 yo Yo, yo Directamente no es Live music Dale mami, ponte mami, mami, yo te voy a hacer trap Dale mírate, como activado estoy yo Súbate el volumen que está aquí y se jodió Mi único canal está tan suelto también Te explotan las notas, eso tú lo sabes Este cortecito es pa' la calle Ahora mamá yo lo hice en que se cae bien Dime una cosita señorita, si me pate A ver su cosita, si está afectadita, si me pate esa dotita A ver si está rica, si te pica, si lo briga Y si esa boca mastica, baby Te voy a advertir que lo tengo